¿Qué pasa a Tik Tok? No estamos bromeando sobre esto, por supuesto. Los miembros de BTS también anunciaron que se tomaron un descanso luego de que decidieran alistarse en el ejército uno por uno. Mientras todos regresaban al trabajo en solitario, los álbumes y sencillos de Suga, J. Hope, R.M. y Jimin fueron lanzados uno por uno. Además de eso, en el tercer trimestre del año, Jungkook detonó la bomba. Tik Tok, Instagram, Twitter, Melon, Weverse. Todas las plataformas que se te ocurran o no, hablaron solo del primer solo de Jungkook durante dos semanas. La letra de la canción también es muy significativa, como ya sabes. Si cree que no entendemos lo que significa para nosotros al decir, te amaré cada hora, cada minuto, cada segundo, de una noche a la otra, está muy equivocado. La canción es el lugar para decir que causó huracanes, y mucho menos asaltar el mundo. Jungkook cumplió un sueño que tuvo hace años y encabezó la lista Billboard Hot 100. No solo eso, alcanzó el oro en las listas Billboard Hot 100, Billboard Global excluyendo Estados Unidos, Billboard Global 200 simultáneamente. Como saben, es muy famoso que los grupos de K-pop han bailado bailes de Tik Tok con sus nuevas canciones últimamente. ¿Se detendrá Jungkook sin hacer esto? No se detiene. Comenzó una transmisión de Tik Tok con la coreografía de la canción y la compartió en la cuenta oficial de BTS Tik Tok bajo Big Hit Entertainment. Incluso compartió un vídeo de 7Stream ayer con uno de sus amigos cercanos en el grupo Seventeen, Mingyu, morirán si no logran que el otro transmita cada canción. Los dos miembros más comentados de 97Line ya son Jungkook y Mingyu. Nos vemos uno al lado del otro en estos días. Que Dios aumente su conversación muchachos. Vayamos a donde empezó todo. Veamos cómo Jungkook, quien cerró Instagram porque no pudo resolverlo y volvió a usar Weverse, expone su propia cuenta de Tik Tok. Los miembros de ENHYPN, Jungwon y Yei, de grupos bajo HYBE, compartieron un vídeo de su participación en 7Stream. Jungkook también se detendrá. Compartió el vídeo de Tik Tok en Weverse y escribió bien hecho para apoyar a sus hermanos. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Jungkook no sabía que cuando comparte un enlace en Tik Tok, aparecerá su propia cuenta. La víctima no puede resolver las redes sociales todavía. Por supuesto, después de que los fanáticos hicieron clic en el enlace, vieron la cuenta de Ian arriba y se dieron cuenta de que pertenecía a Jungkook. Habló sobre la posibilidad de que su nombre artístico pudiera ser Ian hace años. Luego dice tímidamente, todos conocen mi cuenta ahora porque compartí el enlace. Me avergüenza haberle dado mi apodo a Ian. Cuando el nombre de Ian fue expuesto y avergonzado, inmediatamente cambió su nombre a JK. El nombre de usuario es otra cosa. Escribió no te burles de mí en su perfil. Y ahora me voy a desmayar de la risa. Lágrimas de felicidad. Debo decir que es la cuenta más rápida en alcanzar 1 millón en Tik Tok después de activar los permisos de seguimiento. También rompió el récord Guinness que ya ostentaba BTS.